Como cada año, se abre todo un segmento de conmemoración, de celebración y homenaje en nuestro San Juan y Martínez. Precisamente con el 23 de enero, fecha en que le fue otorgado al poblado la categoría de Villa. En este caso, este año estaremos cumpliendo el 149 aniversario y para ello desarrollaremos un programa de actividades encaminado a homenajear esta fecha. Comenzando a las 9 de la mañana en nuestra Plaza Mayor, el Parque Martín Herrera, con el acto conmemorativo de otorgamiento del título en el que se le entregará la distinción 23 de enero que entrega, valga la redundancia, la institución museo a aquellas personalidades e instituciones que se han destacado a lo largo de su trayectoria, sobre todo en la preservación del patrimonio, ya sea material e inmaterial. Nos acompañará en la variedad artística, en este caso, el grupo de música popular tradicional Caribbean Swing y bueno, a partir de ahí se abre todo un segmento donde la banda provincial de conciertos, agrupaciones de la provincia, el talento local, estarán desarrollando a lo largo de todo el día disímiles actividades para que el pueblo disfrute. También considero que es un marco propicio para desde ya lanzar la convocatoria, pues el próximo año San Juan y Martín estará cumpliendo su 150 aniversario de haber sido reconocido con esta categoría de Villa y bueno, creo que es el marco idóneo para que se vayan proyectando y enfocando en tareas que sean de impacto a nuestra población. Tenemos el día 24, el aniversario 64 de la fundación por nuestro querido e inolvidable comandante en jefe Fidel Castro de la cooperativa Hermanos Ahí, primer poblado campesino creado por la revolución en medio de un macizo tabacalero y que bueno, requiere toda la atención y connotación que la fecha implica. También estaremos celebrando el 28 de enero, por supuesto, en nuestro sitial martiano que fue creado a propósito de la fecha en el centenario del natalicio de nuestro maestro. También tendremos un conjunto de actividades y así se irán extendiendo hasta febrero que tendrán como colofón esta jornada la tradicional velada solemne que se desarrolla en la plaza de la iglesia, monumento local, cada 20 de febrero en la noche y por supuesto el 21 no podría faltar donde estaremos conmemorando el 128 aniversario de la quema de San Juan y Martínez, un acto histórico, un acto memorable, donde los pobladores de esta pequeña villa lo entregaron todo, decidieron perder todo lo material que tenían en aras de un sueño, de ese sueño que afortunadamente pudimos conquistar unos años después y que bueno, es lo que hoy disfrutamos en nuestro querido pueblo y por supuesto en nuestra tierra cubana.